¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un nuevo ranking de Paracentrumpe 2017. Bueno, antes que nada, feliz Halloween. Vamos a proceder con el ranking. Voy a ir rápido porque son muchos y si me paro hablar de cada uno no terminamos. Bueno, me puedo parar pero no mucho. Empezamos el ranking con Agonei. Bueno, Agonei la semana pasada la verdad es que no hizo mal, lo que pasa que el chico pues tiende mucho a presumir de sus gorgoritos porque es su fuerte y lo sabe, lo que pasa que se excede mucho y eso al final en la academia también nos acaba cansando un poco y los profesores le han dicho, oye, relaja un poco la raja que la gala como lo hagas así va a ser muy cargante. Por suerte para todos Agonei se contuvo bastante y ahí hizo una muy buena actuación. La verdad es que muy muy buena y la verdad es que comparado la gala cero subió muchos enteros y para mí cruza la pasarela y se sitúa en el cuarto puesto. Muy buena. Bueno, vamos con Alfred. Alfred que la semana pasada para mí fue el mejor de la gala y mi favorito y en esta gala la verdad es que ha vuelto a demostrar que tiene aptitudes para la música y la verdad es que el chico es muy musical. La gala se le ha notado cómodo y disfrutar. Me parece que ha habido muchos dúos y yo creo que en su actuación ha salido más malina, no sé si por su voz o su rollo. Quizás a Alfred le falta soltarse un poco más y quitar algunos tics que tiene, pero para mí se sitúa igualmente en un muy buen sexto puesto y cruzar la pasarela. Vamos con Raúl. Bueno, Raúl la verdad es que ha pasado una semana un poco canuta. Hablata con tema muy difícil y la verdad es que muy descompensado en comparación con su compañera Dalía. Su parte era muchísimo más difícil con un montón de falsetes y la verdad es que el tío las ha clavado bastante la gala. Así que solo por ese esfuerzo merece cruzar la pasarela. Era un número puesto porque creo que hay dos mejores skills, pero él lo ha hecho bastante bien, así que enhorabuena. Juan Antonio. Vale, Juan Antonio se salvó ayer otra vez y creo que también se ha vuelto a salvar injustamente. No tanto como la gala Zero Kaiji, que fue súper injusta aquí. Bueno, ha mejorado. Bueno, es que tú vas a mejorar. Ha mejorado bastante. Tampoco era muy difícil viendo lo que hizo la semana pasada. Solo tenía que al final una nota para que fuera mejor que la semana pasada. Lo hizo. Afinó bastante más. Lo que pasa que creo que estuvo muy frío durante la actuación. Dicen en el visionado que estuvo muy emocionante con Mireia. Yo no lo vi emocionante. Yo creo que el tío se aplonde ahí como una patata y no ha hecho más que cantar. Me falta moverse más, dar un poco de más de dramatismo. Los falsetes, bueno, a algunos no le salen muy bien, otros bien. Es como lo que decía Joe, que puede ser capaz de hacer lo mejor y lo peor. Yo creo que eso es lo que hace que cuando el novio esté ahí, ahí a punto de nominarse, a punto de no. Ahí se salvó, pero para mí este ya nominado. Y se quedaría en el puesto 15. Vamos con Miriam. Bueno, Miriam la semana pasada creo que demostró que tenía bastante potencial y hoy la verdad es que la explota bastante. Ha hecho una pedaza de actuación. Empezó quizás un poco insegura, pero a medida que iba creciendo la canción, ella sí iba creciendo. Y cuando empezó con 8, que lo hizo genial, yo creo que ella se creció más todavía. Y acabaron los dos muy, pero que muy bien. Quizás el mejor que ella, pero ella estaba bastante a la altura, muchísimo. Y para mí cruzar la pasadera, colocadamente, se sitúa en el quinto puesto. Vamos con Cepeda. Bueno, Cepeda que cantaba con Aitana y madre mía la que salía en redes sociales con estos dos, que sí están liados, que sí, ¿no? Madre mía. Pero lo que contaba es que al final los dos han hecho una muy buena actuación y él se la ha visto con muchísima complicidad con Aitana y se la nota muy cómoda en el escenario. Y cruzaba, por supuesto, la pasadera en un octavo puesto, que diréis, uy, qué bajo, ¿no? Es que había muy buenos duos, y cada dúo son dos, y entonces había 8 personas que lo han hecho muy bien. Y Cepeda es esa octava persona, o sea que a partir del 9 hay un bajón importante, pero hasta el 8 la verdad es que todos se merecen estar del 1 al 8 prácticamente, así que enhorabuena. Vamos con Roy. Bueno, Roy la verdad es que tiene una putada, porque creo que musicalmente es bastante bueno y tiene mucho potencial, pero es que lo han dado, yo lo siento por Pablo López, pero la la canción mola, pero no creo que se la hayan asignado a los concursantes correctos. Y es que Roy creo que tiene otro rollo, y este rollo no se ha visto en Tu Enemigo. Desafinó, entró fatal en la canción, y creo que no supo encontrar en ningún momento ese momento en el que decidir, venga, voy a lucirme. No, no se lució, y sintiendo mucho creo que fue el peor de la gala, por lo tanto, no estoy ganando en el 16, lo siento, Roy. Llevamos con Nerea. Bueno, Nerea, que la semana pasada me cautivó con Disney, y hoy me ha vuelto a cautivar cantando con Amaya, que sobre los ensayos ya veíamos que iba a ser una buena actuación, y así ha sido. Está maravillosa las dos, quizás mejor Amaya, porque Nerea, creo que empieza un poco insegura al borde de la examinación, pero igualmente luego se ha vuelto, como Miriam se ha crecido, y han hecho una actuación genial las dos, así que Nerea se queda en el séptimo puesto, enhorabuena. Y aquí estoy, hablo de Amaya. Amaya, pues creo que ella en su línea, como nos ha dado la pasada, perfectamente afinada, controlando, con ese toque de dulzura muy necesaria en esta canción, yo creo que está en su línea, y menos mal que esta vez la han valorado y ha cruzado la pasarela, y para mí, por supuesto, lo haría también en un tercer puesto, enhorabuena. Vamos con Riki, bueno, Riki que ayer fue nominado, y creo que no merecía la nominación, a ver, me explico, la canción fue un desastre, es verdad, pero creo que Riki la salvó bastante, le puso más actitud, y yo creo que en todos los ensayos Riki siempre ha tirado más de Roy que de Roy de Riki. Ayer creo que estuvo no bien, porque mucha gente estuvo bien, bueno, todos estuvieron bien, partamos de eso. Lo que pasa es que creo que Riki tiró un poco más del carro, y yo creo que sí que le daría una oportunidad en un décimo puesto, pero se la daría, así que por mí crucería la pasarela. Vamos con Mireia. A ver, Mireia tiene un problema, y es que está cruzando la pasarela en base a que hay gente mucho peor que ella ahora mismo, o mucho peor que hay gente peor que ella, le dejamos ahí, pero ella tampoco destaca para bien, y qué pasa, que cuando vayan pasando las galas, en un momento en el que nadie destaque para mal, tendrá que ir cayendo los que no destacan, y Mireia está ahora mismo ahí, así que tiene un par de galas a las que quizás se pueda salvar por no hacerlo mal, por decirlo así, y ahí está ahora mismo, que no destaca. Y ayer para mí estuvo muy justita, sí, puede que expresase, yo creo que transmitirlo hizo, lo que pasa que vocalmente estuvo bastante mal, así que si entiendo mucho, yo sí la nominaría, la dejaría en un décimo tercer puesto. A ver, vamos con Marina. Bueno, Marina la verdad es que ha pegado, o sea, un subidón de la gala cerrada esta, ha mejorado muchísimo, estuvo súper afinado en esta gala, y tiene un río con esa voz, que se transmite tanto solo con la voz, y no solo con la mirada, que es flipante Marina. Y para mí la verdad es que el cruzallera pasa a ella en un segundo puesto, enhorabuena. Bueno, vamos con Aitana, bueno, Aitana, la verdad es que le di una oportunidad en la gala anterior, porque dije, esta chica tiene algo especial, y dije, va a ser de las que más mejore, y no atara nada la niña, en dos días ya estaba ahí cantando de maravilla con Cepeda, y la verdad es que les han dado un dúo que les venía como anillo al dedo, y a Aitana sobre todo, porque no has podido ver esa sensibilidad y dulzura que ella tiene, y a mí me ha cautivado, así que enhorabuena Aitana, porque para mí también es la favorita, y por favor, ese primer plano de Aitana cantando con Cepeda era en plan, me caso. Me encanta Aitana, y ayer la verdad es que se mereció ser la favorita, y para mí también, igual que Mónica dijo, para mí eres la favorita, para mí también Melo es esta gala, enhorabuena. Y bueno, nos queda, uff, bueno nos queda Ana War, a ver, Ana War, bueno, Ana Guerra, que ahora la hemos bautizado como Ana War, porque nos mola más y es más divertido. Pues Ana War creo que, tanto a ella como a mí les tocó una putada, la canción era muy, para nominarla, si estaba claro, lo que pasa que yo creo que NICE esperaba que le hiciesen tan bien, y la verdad es que yo creo que salvaron muy bien la canción, que en el visionado eso lo dijeron, y yo creo que no fue de las actuaciones más flojas, a ver, sí fue de las actuaciones más flojas, pero no de las más flojas. Y creo que él la defendió muy bien, desafinó, es verdad, pero joder, entró ahí con esa energía, yo no creo que el estenario comiese a Ana, yo creo que él la defendió bien, se metió en el papel, y solo por lo difícil que haya la canción, ya merecen una oportunidad, así que bueno, justita, pero yo se la daría, así que Ana War cruces la pasadela en un décimo primer puesto. Bueno, nos queda Mimi y Talía, yo quiero hablar con Mimi, bueno Mimi, al revés que Ana War, yo creo que entró mejor de lo que acabó, Ana War en cambio entró mal, pero luego fue mejorando, y yo creo que se fue soltando más, Mimi yo creo que no le pasó ahí lo mismo, entró muy bien, para ser ella, pero luego creo que se fue desinflando un poco, por los nervios que ya contaba luego, y al final, bueno, la actuación fue un poco irregular, pero yo creo que la salvaron bien, como he dicho con Ana, y como he dicho, por la actuación que se han marcado, que levantaron al público, y por lo difícil que era, yo creo que les voy a dar una oportunidad, igual que hice con Aitana la semana pasada, y quiero ver de lo que es capaz en esta semana que está nominada, así que Mimi cruces la pasadela en un décimo segundo puesto, y me queda Talía, que la he dejado, lo siento mucho, en un décimo cuarto puesto, porque creo que todavía tiene mucho que mejorar, y ayer la verdad es que, en la canción que tenía ella y Raúl, ella no sobresalió nada, él le ha tocado todo el marrón de la canción, y ella se los ha limitado a cantar, y encima lo poco que ha cantado, pues a esa fina bastante en algunas partes, y algunas notas se le han ido a cuenca, así que Talía todavía tiene mucho que mejorar, y por una parte que era bastante fácil, creo que no la he hecho ni nada, sí que lo siento, pero no la salgo aquí tampoco. Así que nada, estos son mis nominados, espero que os hayan gustado, ya sabéis que podéis comentarme aquí abajo a quién habríais nominado vosotros, cuál sería vuestro top, y todo eso, que yo os tengo encantado de comentarlo, ya lo sabéis, y bueno, nos vemos en la gala 2, que promete ser bastante intensa, porque los nominados ya están, madre mía como están, así que vaya Halloween les espera, así que nada, nos vemos la semana que viene, ¡hasta loco!